muy pero que muy buenas a todos a todas las amigas y hermanos nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo cripto bye volvemos otra vez con los barquitos axe infinity jejeje ya sacaron una nueva actualización del modo aventura ya no pagamos fee esta actualización era para el 10 de octubre como vieron el vídeo anterior en su wiki pero la sacaron ahora que tenemos ahora tenemos este recorrido que vemos aquí tenemos que pasar por todo esto y ganándole a todo esto barquito y por cada pelea en aventura nos van a consumir 20 de energía de esta que tenemos aquí y cada vez que ganemos una aventura vamos a echar una aquí rapidito nos van a dar 1.22 pérdidas como pueden ver ahora se ve mejor los cuadritos se ven más grandes las armas se ven más grandes los efectos se ven mejores por eso este proyecto a mí me gusta porque han ido avanzando a cierto que ya esté por el piso ahorita el toque está en 0.09 céntimos de dólar no se gana mucho pero ellos le siguen metiendo cosas ellos le siguen metiendo manos ellos le siguen invirtiendo dinero y eso llama mucho la atención un proyecto va a venir el barco va a venir el brideo de los barcos va a venir el árbol del mundo hay muchas cosas van a venir los torneos va a venir la pelea con los buster muchas cosas todavía que se vienen para este juego que yo personalmente lo veo muy bien me entretengo jugando haciendo la batalla así no se gane mucho todavía lo veo muy entretenido tenemos 120 de energía por día por lo cual podemos hacer 6 batalla diaria y ya vamos a sacar de la cortica no es concedor de inversión si no está en este juego todavía todavía no se gana mucho el ROI de este juego son 20 días más o menos para recuperar el dinero para que compren el barco más barato que estén 35 dólares en el market pero como siempre lo he dicho en todos mis videos yo le veo mucho futuro este juego dios mío tan fácil que me falten no me dan las armas correctas pues esto es puro cubrirse atacar pensar lo que él va a tirar disparar son cosas muy pero muy fáciles al menos que te toque un barco que tenga mucha vida y ahí sí es triste yo creo que con esto con esto le quitamos uno si él me dispara con un cañón ahora sí le ganamos vamos a ver si le di un cañón y ahí le ganamos ya y listo y listo como pueden ver me dieron 5 de experiencia y 1.12 per 1.12 perlas ya ganamos la primera aventura y vamos a la segunda pero ya no tenemos energía como pueden ver insuficiente energía y recorremos 5 de energía por hora y recorremos 5 de energía por hora y sacamos 1.12 por 20 de aventura pero hacemos 6 aventura nada más por día no sé cómo ellos sacan esto porque dicen que se reinicia cada 24 horas entonces nunca vamos a llegar al level 20 si necesitamos 20 de energía hasta ahora creo que necesitamos eso si yo leí en el ypepe que eran 20 de energía necesitamos 20 de energía y nada más tenemos 120 112 no llegamos ni a 6 vamos a ponerlo por 6 son 6.72 por 15 días son 100 perlas y ahora en arena en el daily quest nos están dando 5.62 por día 5.62 por 15 84 más 100 184 por creo que subió a 0.1 0.01 18 por 18 0.1 18 dólares quincenales por eso les digo ahorita no se está ganando mucho esto es de manera gratuita ya quitaron los fees antes antes cobraban fin por jugar aventura ya no ahora de manera gratuita espero que el token suba en algún momento que habiliten esta opción aquí de largo para ganar más recompensas ya hay puerto para los que están comprando el puerto ya están produciendo madera y están haciendo barco también esa opción ya no está habilitada porque no tengo puerto y bueno me van metiendo mano poquito a poquito que es lo que me interesa y lo que me gusta de este juego en verdad que están haciendo las cosas muy pero muy bien aventura 2.0 no se paga fee 10 de octubre hoy es 8 y ya lo hicieron ya 15 de octubre en misión trasero es más y misión transporte no sé qué será esto pero me imagino que con esto vamos a ganar también más token pero en noviembre va a venir el boss de batalla boss fight perla negra barco fantasma y batalla en el cuarto el run de batalla diciembre de tornamento o sea vienen muchas cosas miren miren todo lo que tiene como siempre lo muestro hasta mayo del 2022 por eso yo le veo le tengo mucha fe al jueguito aunque saquemos 18 dólares mensuales gratis sin hacer nada solamente por lugar sin invertir bueno y invertimos en un barco la primera vez obvio pero yo la primera vez saqué 40 dólares me faltaría como unos 60 por recuperar creo que fueron 100 dólares que le invertí este juego y bueno y bueno más nada que mostrarles donde estáis donde estáis donde estáis donde estáis se me fue aquí está ya mañana viene la recompensa como pueden ver ya mañana me liberan los tokens si yo le doy aquí a depositar se me van para el marketplace como si fueran los SLP de Axie Infinity se me van para acá para esta opción de aquí se me van dentro del RECUAR y me aparecen aquí pero yo voy a esperar a que se me habilite el botón de Wildras mañana y le estaré trayendo un video con el cobro de los tokens para que vean que si está pagando perfectamente aunque no es mucho 169 yo tengo 28 guardados lo he guardado más 28 por 0.1 19 dólares peor es nada peor es nada bueno un video cortico nada más para mostrarles que ya llegó la aventura de los barquitos y listo sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo nos vemos en un próximo video bye bye